Jóvenes La verdadera razón de mi vida Nuestro sueño sin temor Los jóvenes quieren ser felices Los jóvenes buscan la amistad Y al fin son de la vida El lugar en que prefiero Porque tienen la verdad Y brilla ya en tus ojos La felicidad de verme aquí Junto a ti Qué alegría siento en mí Jóvenes Somos aún tan jóvenes El tiempo sigue sin pasar Y son tus besos y tus recuerdos Que vuelven y que guardan nuestro amor Y brilla ya en tus ojos La felicidad de verme aquí Junto a ti Qué alegría siento en mí Jóvenes Somos aún tan jóvenes El tiempo sigue sin pasar Y son tus besos y tus recuerdos Que vuelven y que guardan nuestro amor Oh, 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 oh ¡Gracias!